¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, mañana un importante documental, ¿no? Recién anunciaron con los veteranos de Malvinas. Sí, de forma conjunta con veteranos de Malvinas, mañana vamos a hacer la proyección del documental Los Medios de la Guerra. Trata sobre todo lo que es la documentación y cómo los medios de comunicación trabajaron Malvinas o cómo fueron los corresponsales que fueron a Malvinas, quiénes fueron, cómo trataron el tema, qué se prohibió y qué no, qué información llegó al continente, las distintas temáticas que hacen a la Guerra de Malvinas y cómo fue enfocado desde los medios de comunicación. ¿Dónde se va a proyectar? Vamos a estar en Médano a las 9, 15 y 20 horas. El de las 20 horas es abierto a todo el público, el de la mañana y el de la tarde van a ir a los colegios, está abierto al público también, pero está sobre todo focalizado en los chicos del colegio secundario para que puedan reflexionar sobre la temática, sobre Malvinas, cómo se trabajó. ¿De qué edades? Todos del colegio secundario van a ver entre 15 y 17 años, un poquito más chicos también, pero bueno, la idea es que puedan ya trabajar sobre el tema con los docentes. ¿Cuánto dura el documental? Una hora diez. Está buenísimo, está bueno que sea un bonito debate. Está muy bueno porque tiene distintos enfoques, distintas imágenes, distintas... Está viendo cómo los medios, y también se puede traspasar a la actualidad, digamos, cómo los medios tratan determinadas temáticas. Bueno, muchas gracias. Gracias.